Para darle más vitalidad a su trabajo, un grupo de oficinistas decidió hacer un pequeño cambio en la compañía. Transformar el edificio inteligente en uno no inteligente. Hola. Ya le comunico, no me cortes. Sí, mi amor, ya estoy saliendo. Vitalitud. La vitalidad es una actitud. Eco de los Andes. El poder de la montaña.